A petición de la ciudadanía y del alcalde, Pedro Casas, de un mayor número de preventivos, el Gobierno del Estado asumió desde la madrugada de este miércoles la seguridad pública de Ciénaga de Flores. En rueda de prensa, el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Bernardo González Garza, expresó que la noche del martes recibió la llamada del Edil Casas solicitando el apoyo de mayor presencia policíaca. De inmediato yo consulté con el señor gobernador y recibí la instrucción que también de inmediato pasé y di al señor secretario de Seguridad y a partir de anoche la Secretaría de Seguridad del Estado y hoy, mediante documento que será publicado, acuerdo que será publicado entre hoy y mañana, ha tomado posesión de las instituciones de seguridad en el municipio de Ciénaga de Flores. Destacó que el apoyo se brindará por 60 días y, de ser necesario, se ampliará un mes más, lo que incluye labores de policía y de tránsito. Reiteró que la incidencia delictiva en el municipio es menor, pero que el alcalde refiere tener pocos elementos para los patrullajes. El secretario de Seguridad Pública señaló que se seguirá el procedimiento similar al del municipio de Cádereita, es decir, los 16 elementos, que por turno cuenta Ciénaga de Flores, serán reconcentrados sin salir a patrullar y sometidos a pruebas de confianza, además de valorar la capacitación y el modelo policial. Por lo pronto fueron más de 90 los elementos de fuerza civil quienes se integraron al patrullaje de este municipio y con apoyo, por supuesto, del ejército mexicano. Indicó que se harán cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciénaga de Flores a través de un mando de fuerza civil. La intención de todo esto es migrar al modelo de esta policía fuerza civil como lo hemos hecho en Cádereita. Hay muy buenos policías en nuestras instituciones, inclusive en las municipales, y bueno, ya se valorará, como lo mencionaba el Secretario General de Gobierno, a través del CISEC, la capacitación y la permanencia de estos policías, quienes pueden quedarse y quienes no. Con imágenes de Juan José Hernández Cadena, para Informativo Nuevo León reportó Reinaldo Escalante de León.